¿Estás pensando en adquirir una nueva refrigeradora? Gran Hogar te tiene una excelente opción. Sí, y se trata de esta refrigeradora que pertenece a la línea Cuarzo Inverter de Indurama. La podemos definir en tres sencillas palabras. Frescura, espacio y ahorro. Nos brinda una mayor conservación de alimentos. Posee este espacio que lo llamamos zona fría, donde evitamos que se escape el frío, logrando una mayor concentración de enfriamiento para los alimentos frescos. Tiene amplio espacio en su interior y acá en la parte del congelador, tiene la hielera en la compuerta, dejando así esta área más despejada para mayor alcance de almacenamiento. Y lo más importante, el ahorro, la palabra favorita de Gran Hogar. Porque esta refrigeradora, como su motor es inverter, te ahorra el 40% de energía eléctrica, dando así un impacto positivo para el medio ambiente. Y es que no solo te ahorramos energía eléctrica, sino que también te cuidamos tu bolsillo con nuestras promociones del Black Friday. Puedes adquirirla con tan solo 44 dólares mensuales. No te quedes sin tu refrigeradora. Visítanos en todas nuestras agencias a nivel nacional y aprovecha nuestras promociones del Black Friday. Recuerda que Gran Hogar agranda tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!